Situación 3. Solicitar pensión adelantada. Bueno, doctor, mire, hay muchas personas que piensan que iniciar un juicio de alimentos tienen que esperar hasta una sentencia para recién, digamos, recibir una pensión para sus hijos. Sin embargo, estamos en este caso de la pensión adelantada, que es la asignación anticipada, que usted en este momento nos va a poder explicar. En el caso de la pensión anticipada, tiene por finalidad cubrir todo aquello que se tiene que otorgar en el tiempo que dure el proceso. Asumamos que por la carga de juicio me convocan a una audiencia de acá seis meses. Quiere decir que el hijo o la hija no va a estar seis meses desamparado. Provisionalmente se otorga esa suma que se le denomina asignación anticipada de alimentos. Y eso va a variar o a finalizar cuando salga la sentencia, porque ese monto va a regir desde ahí en adelante. Doctor, ¿y cómo llegamos a ese monto? ¿Qué es lo que tiene que presentar la persona que solicita esta asignación anticipada para que se cubran esos gastos y tengan un sustento? Porque así nomás yo no puedo lanzar un monto. Es recomendable que la madre o el padre que plantee la demanda de alimentos trate de documentar todo aquello que gasta. Así suene de repente demasiado ocioso. Salud, recreación, vestido, casa. ¿Para qué? Para que el juez se forme una noción y sobre esa base fije una cantidad prudencial, considerando que el concepto de alimentos engloba desde un tarro de leche hasta el techo donde estás. Ahora, doctor, y justamente hablando de eso, porque en verdad para mí suena ridículo estar sumando el chicle, el no sé qué, pero ¿saben qué? Yo sí vivo molesta porque qué fácil es decir, no, 50-50 todo, 50-50 todo. Bueno, entonces, ¿por qué 50-50? No es cuando el niño se enferma, en las noches cuando hay que velarle el sueño a la criatura, cuando hay que hacer una cosa, salir, darle tiempo. ¿Por qué no todo al 50? ¿Qué rápido somos para el 50-50? Y entonces, bien dice, cuando usted haga su lista, suena ridículo, pero es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Sumar desde la pepita de la naranja que se tira el piso hasta, como usted mismo dice, el techo. Y todo se tiene que dividir, ¿por qué? Porque si vamos al 50, bueno, vamos a sumir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y ojo con algo, Carla, es el 50% de lo que cada uno percibe. Los dos no van a ganar exactamente lo mismo. Quien tiene más da más, quien tiene menos da menos, pero los dos tienen que socorrer a ese niño o niña dado su rol de padres. Exacto, y usted tiene que acordarse que lo básico para una criatura es su techo, educación, medicina también, porque los niños constantemente se están enfermando. Y también hay gastos extras, porque por ejemplo, uno no va a adivinar que en el próximo mes es el cumpleaños de alguien del salón, que hay que llevar regalos y trasladarlo, táctico, gasolina y etc. Yo también, por eso te decía, desde el alfiler que uno tiene en la casa hasta lo que tú menos puedes pensar, tienes que sumarlo también. Acuérdense que es muy importante acotar algo. Lo que la madre o el padre presenta es los gastos que se tienen para mantener al menor en base a la persona con la que vive. No significa que el padre tenga que aportar, como bien lo ha dicho, exactamente la mitad. ¿Qué sucede? Que muchas veces se asustan y lo que sucede, para bien o para mal, dependiendo del concepto que cada uno tenga, el juez es quien decide en base a una investigación desde las cuentas bancarias, SUNAT y demás, en base a toda una investigación que se hace, ingresos, egresos y demás cosas que el padre que está enjuiciado presenta para dar una resolución. No es que sea por lo que una persona pide, sino en base a una investigación. ¿Verdad, doctor? Así es. Y tiene que ponderarse. Se tienen que fijar dos criterios. La necesidad es de la persona que lo pide. Y la posibilidad del padre o madre que está obligado a otorgar la pensión. Ahora, hay padres que son la del vivo, ponen una dirección en su DNI que no existe, que no lo puedes ubicar. Hay que estar muy atentos que la persona a la que vamos a demandar tenga en primer lugar, si tiene un trabajo seguro, estable, y está en planilla, de frente, acudir a la empresa. Es recomendable algo. Yo, por ejemplo, sé que él trabaja, pero no sé dónde. Puedo recurrir al Ministerio de Trabajo, llevar la partida de nacimiento de mi hijo y consultar. Este señor se encuentra trabajando en alguna empresa y el Ministerio va a otorgarme esta información. Y sobre esa base, como hace un minuto lo dije, yo podré diseñar la estrategia. Si es que lo demando o intento conciliar. Muchísimas gracias al doctor José Andrés Chumann, abogado, que nos ha ilustrado sobre ese tema de cómo conseguir una pensión de alimentos. Es un tema espinoso, un tema largo, que en otras oportunidades también nos dará mucho que hablar porque esta lucha no termina. Muchas gracias. Doctor, ¿dónde nos podemos ubicar? Si quieres solucionar tus problemas conciliando, búscanos. Soy conciliador y trabajo en una casa formadora de conciliadores. 996-50-1258, Escuela de Conciliadores Excélsior. Muchas gracias.